Yo soy Stuart de Arcanos.com Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet solo en Arcanos.com ¿Habrá una limpieza? ¿De qué te hablo, Scorpio? Dinero, negocios, finanzas. Y no me refiero a que esté uno con escobas, cubos de agua, detergente, no. O quién sabe, casi. No me refiero a una limpieza del local, de tu negocio, sino a las personas que intervienen en esta actividad productiva. Que por lo que se ve, no todas son correctas, no todas han actuado bien. En muchos sentidos, no solamente estamos hablando de quizá posibles hurtos que se hayan producido, sino de falta de responsabilidad, no cumplir con las tareas encomendadas, en fin. Se va a descubrir una gran verdad, la que le toque a cada cual. Y esto te permitirá una reinvención total de tu negocio o tu emprendimiento. Contando con gente nueva, con una visión distinta, sin vicios de gestión, administrativos, sin malas costumbres, sin actitudes inapropiadas. La cosa es que esto tiene que hacerse de manera rápida, pero también quirúrgica, en el sentido de que no deben pagar justos por pecadores. Esto tiene que hacerse bien. Todo indica que para lograr una acción contundente y eficiente, tendrás que contar con apoyo externo. Así que no queda más remedio que destinar recursos a esto. Pero yo te aseguro que generará un entorno de trabajo más productivo, más luminoso, más exitoso. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Tú hiciste tu parte. ¿De qué te hablo, Scorpio? Trabajo. Ya has identificado dónde está el problema en tu centro de labores. Ha sido una labor, parece, compleja, muy intensa, muy atareada, de profunda investigación. Algunos choques también con personas que no se portaron bien, que no estuvieron a la altura. Y que quizá hoy muestran su verdadero rostro, que no era precisamente amistoso. Bueno, nada de eso importa porque, como digo, tú hiciste tu parte ya. Tú cumpliste. El problema es cómo ponemos en marcha ahora todos los cambios que se necesitan. Todos los ajustes. Todas las modificaciones en todo orden. Que la superioridad tiene que llevar a cabo para que esto por fin se reordene, por fin comience a marchar como debe. Ahí va a presentarse una serie de inconvenientes. Primero, parece que están sometidos a una gran presión. No eres, claro, el único que está presentando este tipo de informes, reportes, conclusiones, en fin. Entonces es como que están apagando incendios por todos lados. La cosa está complicada y esto también está originando que se produzca una sangría de recursos para ir resolviendo líos por aquí y por allá. Una vez más, tú hiciste tu parte. Tú has cumplido. El resto ya no depende de ti. Es más, yo te diría que incluso has hecho más de lo que se esperaba. Y llegará un momento en que esto será reconocido. Lo que sí no ocurrirá es que se recompongan ciertas relaciones que desde un inicio fueron una mentira. Pero no te preocupes, porque todo caerá por su propio peso. Los justos como tú encontrarán su lugar. ¿Tienes ganas? Comenzamos bien. ¿De qué te hablo, Scorpio? Amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. ¿Ganas de qué te preguntarás tú? Bueno, de tener una relación bonita con futuro que le dé precisamente todo aquello que no conoce desde hace mucho tiempo. Porque esta parece una persona que solamente ha sabido de decepciones, de tristezas, de desengaños. ¿Qué hacer entonces? Bueno, obviamente, para comenzar, no debes tú sumarte a esa lista, a la lista de sus decepciones. Así que lo primero es que te plantees las cosas con claridad. ¿Hasta dónde quieres llegar con esta persona? ¿Qué pretendes? No te dejes llevar solamente por el momento. No te dejes llevar solo por las apariencias, que seguramente serán muy agradables. Tiene que ver aquí algo más, algo que te impulse de verdad. ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es tu motivo? Pregúntate si con esta persona tienes plena disposición de construir vida, construir futuro. Si no es así, mejor déjale ir. Porque ya te digo, no necesita más mal en su vida y tú tampoco necesitas una deuda kármica de ese estilo. Corregir y olvidar. ¿De qué te hablo, Scorpio? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Todos cometemos errores. Todos tenemos fallos. Es parte de lo que constituye ser seres humanos. Falibles, imperfectos. Ya está, se sabe. Ni tú ni tu pareja son la excepción. Cada quien ha hecho lo suyo. Quizá tu pareja más. Pero en todo caso, hay que poner una balanza. Hay que ser justos en cuanto a esto. ¿Realmente es grave? ¿Realmente sus errores ameritan, por decir, una ruptura? Yo diría que no. Ameritan severas llamadas de atención. Insistentes pedidos de rectificación. Cuestionamientos morales o éticos que, francamente, son excesivos por rimbombantes e innecesarios. Yo diría que no. Se corrige lo que hay que corregir y se olvida el asunto. Y continuar. ¿Por qué? Porque en lo más profundo, lo más importante aquí es que hay que reconocer que dos almas buenas se encontraron en un punto del camino. En un momento de la vida. Y todo lo que fueron haciendo en el transcurso fue bueno. Hay que reconocer eso. Hay que aceptarlo. Hay que valorarlo. Hay que atesorarlo. Todo lo demás es lo de menos. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero.